Aquí estamos llegando a la era palacio, como vemos, una era típica, rodeada de peos de labranza, donde podemos observar las bodegas que hay alrededor del atrio, cosa no muy común en los pueblos. Las bodegas generalmente siempre están, como las hemos visto, en el pico roble. Los pinachos que se ven son por los respiraderos y las chimeneas. Vamos acercando, vemos las edificaciones típicas de adobe, que si no hay un mantenimiento, pues terminan de esta manera. Estamos viendo aquí, aquí abajo, dos ejemplos de cómo no tienen que terminar estos edificios. Ahí podemos ver los árboles que están junto a los huertos. Vemos el páramo de tabanera. Y ahí al fondo, podemos ver el valle arriba, arroyo arriba, podemos ver la zona donde se encuentra el castillo antiguo, el antiguo emplazamiento de Valdecañas, la antigua Valdecañas. La torre de la iglesia, de San Nicolás de Valdecañas.